Hola muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo gameplay, estamos aquí en la mejora del lobito a ver si conseguimos, madre, pues la verdad está bastante, tenemos todo esto y vamos, estamos en un nuevo gameplay de art, aquí si mejoramos el lobito estamos aquí también en búsqueda de algún dinosaurio, bueno me he traído flechas, me he traído todo, estamos aquí a tope hoy, a tope hoy a ver si me he jugado algún dinosaurio, sobre todo quiero una rana de buen nivel, ya que la mía no quiero que esté en buen nivel, me cago en la mano, 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 entonces ayer dije por los comentarios que a lo mejor hoy no subiría gameplay de art y por lo mejor no tenía tiempo al final encontrar un walker para grabarlo y bueno me he visto que me habéis pedido un comentario con 3 votos likes y esto me había pedido esto y bueno, por qué no que así tengo un esto para si alguna vez hacemos cuevas, eso lo tengo mejorado, aunque dudo que el lobo entre como el diente de sable, pero bueno, mi diente de sable es una mierda entonces necesito algún otro 100, vamos a ir mirando por aquí, no veo nada, estoy buscando ranas y eso, por ahí vamos a salir un poco aquí esta zona espantanosa, porque las ranas tampoco estén aquí justo, o sea, están pero, lo que si había por aquí muchos es dinosaurios de estos y eso quedan bastante, vamos a esta rana azul, que ya como sea de nivel, vamos, me corono, me cago en la leche, ve ese bufo de mierda, no sé, está bugeada, ¿no? bueno, está bugeada esa rana, digo yo, ya estamos otra vez con el rap, pues no, 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 nada, que la rana está bugeada, pero bueno, antes de irme mucho el vídeo para que más o menos la mayoría de la gente se entere, mañana habrá un directo, no sé la hora será, pero vamos, será después de las 10 de España, claramente, o sea, será a lo mejor de 10 a 11 de España, o algo así, lo más probable, o de 10 y media a 11 y media de España, dura más o menos una hora, y en el que vamos a hacer el ascenso de mi casa, que ya, la verdad, hace tiempo que dije que lo iba a hacer y eso, pero, con la actualización, todo eso, y no he podido, después me enteran, después de ser esta cogiendo cemento impaste con la rana, que vamos, es un pasote, o sea, si queréis cemento impaste que actúa con la rana, da igual el nivel que sea, o sea, cuando hay que matar mosquitos con ella, es suficiente, o los mata el sable y no se los come, o ya como, eso ya como vosotros lo veis, pero vamos, está genial la rana para, esto del lobo también está muy bien, porque sube un montón más de vida que el sable, el daño, le sube un poquito más lento, me lo está comprobando, pero, eh, le sube un montón de vida al sable, al sable, de mucha, ahí me explico mal, le sube mucha más vida que el sable, entonces, bueno, vamos a ver aquí una rana naranja, que muchos me decían que captura es una rana naranja, o que la pintase, me decían, a ver si esta, es de buen nivel, 12, tío, es que no hay nada de buen nivel, es que no me encuentro ninguna rana de buen nivel, pero bueno, vamos a seguir buscando, nos vamos a desesperar, a la mierda, entonces, vamos a hacer por aquí, subimos de nivel un poco, bueno, hacemos un poco titanboas y eso, a la mierda también, si es que vamos, este lobito va a ser, lobito, lobito, estará a nivel bajo, pero vamos, bueno, nivel bajo, estará a nivel no muy alto, pero, estos bichos tienen más pita que otra cosa, ya está, subimos de nivel, le subimos más daño, quiero 1000 de daño, estamos a nivel 127, optamos hasta a nivel 140 o así, vamos a optar, ¡Vamos! La matamos, nivel 106, la tinta es poca esa, y hacía yo que se está durando mucho, ranitas! ¿Qué es eso? Eso es un, no, eso no es una ranita, ni el 33 con Belfebufo, no, busco, si busco uno, busco un nuevo nivel, ¿Quién? No me deja picar la rana, a ver, mira, pues no sé, tío, espera que viene esta también, aquí la chulita, a ver, a ver, vamos a, vamos a cruzar la torilla, o vamos a buscar más de Belfebufo de estos, es que me encanta el nombre, tío, Belfebufo. ¡Ven para acá, anda! Madre mía, no sé cómo el lobo no tiene calor, yo sí, con la leche. O sea, yo me muevo el calor y luego está tan contento. Vamos a ir a por aquí a esta zona, también hay ranas en esta zona, pero bueno, si no hay más animales que eso también viene bien. A la mierda eso. A la mierda eso. Uy. A la mierda eso. Y a la mierda eso. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el directo de mañana, que es, por supuesto, por lo de los mil subs. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Voy a hacer dos directos, ¿vale? Voy a hacer uno de ARK para mañana, en el que voy a sortear, bueno, voy a dar varios códigos del Rainbow Six, o sea, uno al principio, otro al final y otro en el medio, para eso lo tenéis que ver del medio. Y para que después el sábado haré un directo del Rainbow Six, entonces dejaré tiempo para que los suscriptores que hayan conseguido el código se los pueda descargar y después jugar con ellos el sábado, con los suscriptores que lo tengan, con Nano y otro amigo. Entonces serán, bueno, no. Estirán tres códigos, entonces, bueno, da igual, ya lo veremos cómo será. Y bueno, ya iré la ola en ese directo. Cuando haya el primer código ya me juntaré, iré la ola y eso. La iré, la pondré también en los comentarios y eso, para grabar con vosotros un episodio de Rainbow Six, ahí los cinco, que esos son equipos de cinco. Y eso, entonces ya pasa en mi play y todo eso lo dejaré por ahí en la descripción de ese directo. Mi play con, a lo mejor, un código dejaré en la descripción o algo así. Todavía no lo sé cómo lo voy a hacer los códigos. Pero bueno, eso más o menos va a ser lo de los directos de este fin de semana. Espero que consiga todo, o sea, consiga ponerlo todo en orden y todo, para poder hacer directo y todo. Y bueno, ahora vamos a continuar ya con este vídeo. Vamos a buscar, subir de nivel a este lobo, o sea, ver el sebufa. Espera, ah, digo yo ya, no, porque el lago huelgado ya lo han quitado. Había un lago que es que era muy difícil de salir. Una vez que te metías era muy difícil de salir. Pero bueno, vamos a matar a este salgo que está matando aquí. Ahora hay más salgos que otra cosa, o sea, antes casi no aparecían salgos y ahora los tienes en tal parte, tío. Y que tocan mucho a nadie, te tomas nivel 112. Que haga ten la bragas. Más daño. Me encantan los carnívoros porque le dan la vida y vamos... Mmm, qué cosa tan golosa, ¿no? Vamos a prepararte. Vamos a prepararte con vida a tope. Pero vamos a dejarnos porque, o sea, vamos... Pego un sprint y te ve. Vamos a prepararte con vida a tope. Lobito, que aquí viene la batalla. Infernal, no. Lo siguiente, vamos a prepararte, vamos. Lo tengo ahí en vista, eh, lo tengo ahí en vista. Vamos a ver, primer alfa que muere mi lobito. Y este me va a dar bastantes niveles. Este creo que se me da 10 niveles, perfecto. Vamos, recuperamos vida, recuperamos vida. Lo siento, si veis el click, ya me he intentado comprar un micro skin lo del click. Voy a intentar hacerlo más lento, pero... Pues es que no sé lo del click, me cago en la madre del click. Luego yo cuando rendí el click no hay forma de bajarlo porque, claro... No estoy grabando el sonido en el micrófono aparte. Y si me bajo la voz, pues vamos. Ya se me va a oír en la mierda. A ver. Y tenemos a tope de vida, dentro de nada, ¿no? A tope de vida, vamos, vamos, vamos. A por ellos. ¿Cantamos? No, cantamos, no cantamos. Sal de ahí, anda, rato. Sal de ahí. ¿Somos un nivel 28? Bueno, un nivel 28, veamos. Vale, digo, a lo mejor no lo estoy dando. Sí, sí, lo estoy dando. Que no pilla, eh. ¡Vamos! Inventario, no te lo comas, lobito. Inventario. Nada, siete flechas de mierda. Pero bueno, mi lobito acaba de matar a un raptor alfa. Vale, vale, estamos en... ¡Perfecto! Nivel 141. ¿Cumplido o no cumplido? Cumplido el reto. Gracias, raptor alfa, eh. Nada. De nada, eh. Me dice aquí. Pues ahora vamos a ir a buscar una randa, entonces. Ya hemos cumplido el reto aquí de 140 y a ver si subimos algo más. Nada, 145 de eso. Cago en la madre. Vamos a ver si hacemos esto así. Limpiamos ahí un poco. Y ya está. Madre mía, solo me he quedado con premium ahora. Oye, nos vayamos en cajas. Vamos a gastar algo para que no haya solo premium e inventario. Ya está. Para que, bueno, no tire premium. Y me lo puedo reservar yo. Un monito aquí. Un poco más y el monito está más fuerte que los alfa. Me he cagado en. Me ha pegado dos golpes y me ha quitado un montón de vida. Vamos a ir. Vamos a ir otra vez a volver a la zona pantanosa. Vale, creo que están por aquí. O sea. Ya no sé. Vale, está más abajo. Está más abajo. Vamos que sí está más abajo. Vamos a bajar para abajo. Vamos a la zona pantanosa en busca de ranitas. Mira, aquí hay una. Dime que está de buen nivel. Anda, y no me haga buscar. Nivel 40. Creo que... O buscamos una mejor. Creo que una mejor, ¿no? Sí, sí, una mejor. Vámonos. Cágratela, lobito. Vale. Vamos a buscar una mejor. Esa no me vale. Esa no... Esa es muy patica. Madre mía. ¿Qué debemos de eso? Vamos a bajar la dos mil levita. Porque es que si no... No he decidido lo que pueda pasar. Ahí vais a escuchar unos clics ahí rápidos. Porque no han puesto todavía un botón para darle remotidos. Ya cuando lo pongan lo utilizaré. Vamos. Más claro que el agua. ¡Uh! 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 Vamos a ver. ¡Madre mía! Vale, vale. Lobito. Que me ataca. Lobito queda en... En pasivo. Me ataca algo. Nos hacemos de esto por si acaso. Vale, vale, vale. Pasivo, lobito. Bueno, no. No vas a ser tan pasivo, pero vamos. Te voy a dejar aquí lejos. Lobito creo que puede, ¿no? Pues nada, no. Todo muerto, ¿no? 400 de vida que hay que los humos. Te dejo aquí en neutral. Si no es que se acerca ya, me ocuparé de... Lobito. Lobito, quédate por ahí, ¿vale? No puede ser que venga por mí, tío. Vamos a ver por qué... ¿Dónde está esa nivel 112? Está ahí, ¿no? Sí, es esa, es esa, es esa por malices. No puede ser. No, voy a fallar demasiadas flechas, tío. Ya me está dando, entonces... Hay lucha de Thor por aquí, ¿eh? Un minuto, me subo fortitud en Mainters. Me está pegando duro, ¿eh? Que hay ya, me cago en la marca. Al final voy a caer yo. Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído. Vamos a por mi diente de sable. Madre mía. Nivel 112 de la rana. Ven para acá, ven para acá, diente de sable. Que me voy a caer, ¿eh? Que me voy a caer. Que me caigo de... ¿Dónde vas? Para, para, quieto, anda. Que va a quedar sopa. Quiero dejarle... Me he quedado sopa, tío. Me he quedado sopa. Me he quedado auténticamente sopa, tío. Me he quedado sopa. Me cago en la mar. Me cago en la mar, tío. Y eso sigue subiendo. Tío, ha jugado en mi... Bueno... Bueno, bueno. Voy a hacer un cortecito aquí para que no vayas aquí el momento. Y bueno, cuando se me acabe el topo, volvemos. Bueno, creo que esto ya está bajando. Yo llevo aquí unos... Putos... Diez minutos esperando. No, no, porque me ha subido la barra hasta arriba. Bueno, si es que me he ido a por un vaso de agua y me he ido a por todo y todavía seguía... Es que no puede ser. Es que cómo me puede dejar la rana si es que se irá a despertar. Es que no me lo creo. Mira, voy a ver... Sí, tío. A las 5 hemos cortado. Y son las 5 y 9. Es que no me lo creo. Vamos, despiértate. Madre mía, la rana. Siga ahí, menos mal. Esperad, es que se va también cuando se lo ponga. Mira que va a dejar. Ya está, tío. Es que esto ya está temado. Vamos a llamar... Gustavo, ¿no? Que eso ya está muy visto. Floppy. Vamos a llamarla. Si tenéis algún otro nombre mejor, me lo dejáis por los comentarios. Vamos a irla. Nos vamos por aquí. Vamos a pintar la casa. Vamos a pintar a Floppy. Espera, vamos a meterle algo de carne a Floppy. Madre mía, rana. Mi 167. Así, si ahora no nos hacemos de las otras. Madre mía. Vámonos. 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 Usted, se huele a... Madre mía, cuánta carne. Vámonos. Creo que está por allí casa. Sí, vamos hacia el obelisco rojo. Floppy me sigue, Floppy me sigue. Neutral todo el mundo. Lo coges o no, Floppy, que yo creo... Tu cemento y que me das. Lo coges o no? Para, para, para. Disableting colectión, no. Mira, pues se las está comiendo todas, tío. Quería que la cogiese la rana, pero bueno, nada. No pasa nada. Vámonos. Debo la silla por aquí. Si no, vamos. Me volvía en rana y a cazar mosquitos. Floppy me sigue. Vámonos para allá. No, con la captura de una rana... Bien, bien capturada, o sea, de la leche no sé ni cuánto habrá dura el vídeo. Porque vamos, con esta rana... Esta rana es otra cosa, eh. Esta rana es otra cosa, ya esa mierda de nivel, no. Una rana por fin... Me sale una vez con suerte la cosa. Por fin. Floppy me sigue, ¿no? No, Floppy se ha quedado bugueado. No hace falta eso, por ahí. Floppy. Ahí estamos, ahí estamos. Lo que tiembla es por los animales estos. Odio los que te tiemblan, te bajan. Vamos. Los FPS... Floppy, no mueras. Pelemos juntos. Quita mucho la mala parañas, eh. Vamos, seguimos, 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 seguimos. Lobito, 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 nivel ya... ¿Cuánto? Nivel 143. Vamos, casi todo he conseguido, vamos. La verdad... No está yendo mal el lobito, eh. Le tendréis un poco más el peso para que me pueda llevar, pero vamos. Casi vamos a subir otro de nivel y vamos. Vamos por esto. La verdad me he quedado... Creo que tenemos una buena rana, ahora. O sea, una buena rana. Me cago en la leche. Gracias por el nivel. Ya tengo 4.000 de vida. Perfecto. Eh, que suena. O sea, ya era nada mejor que la mía y ya vamos. Me está poniendo el riesgo esto. Madre mía. Eh, mi F-Buff ha matado. B-F-Buff o... Floppy está peleando. ¡Oh! ¡Floppy! Floppy la ha matado. Floppy, vamos por aquí. Ya te la podías comer, Floppy, que no me notas. Me voy a borrar el nombre al final de tanto llamarlo. Vamos, que nos vamos para casa con la rana. Vamos, vamos. Que nos vamos. Está ahí ya... No, uno a nivel 20. Nada, no. Nivel 160. ¿Dónde está? Está ahí. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? Vamos. Espera, que yo no puedo matarla. Floppy mata a todos. Pues no. Uy, espera, que tiene daños colaterales, Floppy. Daños colaterales tiene... Ya está. Madre mía, 170, vámonos. Tiene ya bastante vida. Bueno, la estará más roja que otra cosa. Ya estamos. Seguimos por aquí. Creo por aquí. Por aquí las titanboas están más o menos. Otra me toca 100, vendario. Espera. Vale, ya está. Si es que yo también a la peso ya, ¿eh? En tantos objetos. Ahí va mucho más rápido. Vámonos. Ya estamos casi, ¿eh? Ya me lo conozco esto ya por aquí. Salta, ¿no? Salta tú también. No salta. Bueno, creo que podemos hasta pintarla, ¿eh? Se la hagamos un poquito ahí el vídeo. Podemos hasta pintarla. Podemos hasta pintarla. ¿Qué de cola vamos a pintar? Me dijeron naranja. Pero es que naranja... Ya tengo el diente de sal naranja. Bueno, el diente de sal está más... Está más en el otro lado que en este. Porque no sirve para nada, pero bueno... A ver... Vamos por aquí, por aquí... Por aquí... Allí estamos en casita... Con nuestra nueva ranita. Nuestra nueva ranita en casita. Quédate y ve el zufo. Tú, mierdas. Tengo aquí más que otra cosa, vamos. Mierdas. ¿Qué te voy a subir? No me despido, porque te voy a matar ahora. De esto te voy a matar con la otra... Vamos, rana, nos vamos de caza. Todo en pasivo. Porque si no, vamos. Voy a hacer la carga del siglo. Es que no sé si... No, 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 no. Tío, pues sí que tiene pocos años. Me he quedado aquí callado, porque estaba flipando un poco. Entiendo cómo me está costando tanta. Pues nada, que subirle el daño, eh. ¡Eh, me ha dado chitín! De verdad. Espera. Hay que tener en los inventarios estas ranas. La carne podrida, pues ahí se queda la carne podrida, vamos. Me cago en el escorpión. Ya estamos. Tampoco me interesa, pero tenía. Bueno, pues se ha quedado el bugado. Pero vamos, vamos a subir esa ranita. Madre mía, me he quedado aquí callado. No sé qué estaba pensando. Claro, es que no tiene casi daño. Saltamos. Y tenemos a nuestro zufo ya a nivel... ¿Quién es este? Nitro, nitro es el tío este, vamos. Está casi a nivel 200, ya. Vamos, vamos. Hemos hecho aquí uno... ¿Vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pintura naranja. ¿No se han dicho? ¿Qué tal queda naranja? O sea, me hicieron la pintase naranja. Vamos a hacer caso. Vamos a ver... El pintar lo tengo por aquí. Pintura negra también tengo por aquí, eso. Naranjita de rana, vale. Vamos a verlo. Le quitamos la silla porque si no vemos la silla y no podemos pintar. Vamos a pintarla y después vemos cómo queda. Pintamos por aquí el mulito, el mulito de rana. ¿Voy comido alguna vez el mulito de rana? Yo no sé cómo ir alguna vez, pero vamos, no me gusta. Y vamos, ahora viendo aquí mi rana, vamos. Paso de cómo se llama, el mulito de rana. A ver. Mulito de rana. Vamos a pintarla aquí la saletita. La lengua... La lengua... La voy a pintar de naranja, pero esa seguramente la cambie. Aún coloca contraste con el naranja o que no lo haga o que le quede feisión, pero vamos. La voy a cambiar la lengua. Porque vamos, no quiero tener una rana. Vamos, no sé si el arte pintando, pero... Esto del arte pintar... Fue un puntazo. Le ha dado un toque especial porque... Vamos, pinta tan animal. Pintamos ahí que no se nos olvide ahí la parte. Vale, pintamos la otra parte ahora. Se va a acabar ya esto. Vale. Damos por aquí la vuelta. Después le pinta la parte atrás. La lengua ahí. La parte de abajo también hay que pintársela después. Madre mía. Madre mía, que la ranaita va a quedar naranjita. Me quedo casi naranja aquí. Vamos por aquí más. Es que parece que estoy pintando como con pinturas en agua porque está como mojada la skin de la rana. Vamos por aquí más, por aquí abajo. Por aquí. Sube por aquí un poco. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí ya casi terminando. Bueno, terminando. Me falta toda la parte de atrás revisar. La parte de abajo vamos a invitarla a ver cómo hemos puesto trabajo. Le pongo más color. Está acabando ya. Morrito. Madre mía, pero si aquí la parte de arriba queda. Ahí estamos. Ah, claro. Por la parte de arriba todavía no había pintado. Claro, por eso queda. Por aquí el muslito este que no está bien pintado aquí. Esa parte de la lengua tampoco está pintada. La parte de delante tampoco está pintada. El lobito me podéis también dejar abajo como que lo pinte, pero como no se le puede pintar a la melena y eso, en un momento creo que lo voy a dejar así. Si se puede pintar algún día la melena ya veremos, pero es que si no, queda algo muy mal. Está probando y eso hemos estado viendo en otros también. Habéis visto otras pinturas de lobo y nos quede muy bien. Entonces vamos a ver qué tal ha quedado la ranita así. Ya pintada. Hay que pintarla así. Ya se ha pintado. No tengo el azul ahí. Pues la verdad... No está mal, ¿eh? No está mal. Vamos, creo que la silla se la voy a poner azul, pero azul oscuro creo. Vamos a probar. Esta azul. No, el azul. Sí, es que el otro no queda también. Vamos a probar así azul. Vale, es importante. La segunda, esta parte es importante pintársela. La primera también. También porque esto tampoco sé cómo es. Bueno, esta es de naranja. Y la parte de arriba también de naranja. Y esa de naranja también de naranja. No sé. Se va a dar alante. Sí se puede pintar. Ahí estamos. Ahí estamos. La silla pintada también. Y creo que con esto vamos a poder dejar por aquí el episodio. Espera. Matando a ese mono ahí arriba claramente lo vamos a dejar. Con la rana también claramente. Madre mía, ranita pintada. Bueno, ya habéis visto el mismo ron, ¿no? Sí, todo el mundo lo ha visto. Que las lengüetitas estas no están pintadas. Pero bueno, para eso está ver los horrores mientras los córdicas están muy bien. Claro. Madre mía. Pintado por aquí lengüetitas. Queda ahí. A ver. Eh, toda la parte de abajo se ha quedado también. Madre mía. ¿Dónde era? Por aquí, ¿no? Es que no la veo. Aquí no está. Bueno, nosotros hemos pintado ya por aquí. No veo esa parte. Bueno, ya lo miraré yo. Tampoco que haga mucho malo la pintura. Vamos a matar al monito este que he dicho que iba a matar. O sea. ¿Cómo? Madre mía, cómo son tan duros los monos, tío. Tendrá narices los monos. Son más duros que... Me cago en mal. Esta rana, por cierto, hasta qué nivel hemos... Se ha quedado como al 67. No va a estar casi. No va a estar al nivel a tope, pero va a estar muy bien. Tenemos aquí la ranita. Vamos a hacer el... Creo que... La rana la voy a esconder para que se quede en el punto del vídeo. Voy a hacer por aquí con el lobo solo la miniatura. No. A mí me he equivocado. Ahí estamos. De casita con el lobo. Y por aquí creo que vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Os quiero ver mañana a tope en el directo. Ahí diciendo cosas, proponiendo detalles, todo. Os quiero ver a tope en el directo. Será sobre las diez y media hora española. Ya vosotros lo ponéis en internet, ponéis la hora, mirad lo que queráis. Pero bueno, diez y media sobre la hora española. A lo mejor hoy esta noche tenéis uno de prueba. Y si alguno está diciendo... Ay, me voy a dejar de mi internet. No, no, no. Es que estoy haciendo una prueba para mañana teniendo todo correcto. Y bueno, hasta mañana. Y bueno, hasta mañana.